Soy un presbítero misionero de la diócesis de Manao y estoy participando de una misión muy particular en medio de los indígenas de Nicaragua, de los indígenas misquitos y mayagnas en la zona fronteriza con Honduras. Esta fortaleza y esta fuerza de la evangelización nace en esta reciprocidad de aquel que recibe y aquel que puede dar. Yo creo que la gracia más grande está en dar. Yo le doy gracias a Dios que soy misionero, que estoy en este lugar tan alejado. Yo siento que Dios me ha bendecido con esta gracia, una santificación que viene por la gracia del Espíritu Santo.